¡Yeah! Todo el mundo sabe el condón También con el condón se evitará Que hay un embarazo no deseado Porque luego se ha despreocupado y muy apurado Agobiado, malhumorado Y para que sufrir tanto si no hay necesidad Y así la humanidad no sentirá tantos pecados Por eso es mejor no estar todos muy bien blindados Y la mujer no se hará un legrado También aquel galante reventado no tendrá preocupación Por andar de reventón Todos hagan loco con condón y virtual Verán como es bien chido el vacilón Ya no tendrá que preocuparse ninguna dama Porque no te hará un chipote chillón ¡Ja, ja, ja! ¿Qué crees lo que no se pudo hacer con un sermón Como el que te dio tu papá Se ha logrado ya de volada con el condón De la población el control natal Y la vida se puede mejorar ¡Oh, oh, oh, no! Chavos y chavos que van al reventón También aquel horate que ya está medio ruco Hay que tener gran precaución No hay que hacerlo sin control Hay que ponerse de volada a todos Un condón ¡Yeah! Ponte un condón Vé Prometida Prometida Ponte un condón Rernando , álbum 신